Este es el gran concierto de Arjona. Y a Maripil y a una mujer puertorriqueña. Toma dos. Lupita Ferrer. Hey, ¿qué tal? Somos Tribal Monterrey. Estas son las noches de New York, México TV. Como entrevistas, fashion shows. Yo soy Natalie de New York, México TV. Esto es un trabajo difícil que hacer. Bienvenido aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias, Luis y México TV. De New York, México TV. Ah, este es óleo y acrílico sobre el lienzo. ¡Viva México! New York, México TV. ¿Qué tal, amigos? Y nuevamente aquí, desde la capital del mundo, la ciudad de Nueva York. Estamos en el consulado argentino, participando del cuarto sequin de importadores, organizado por Wine of Argentina, quien lo dirige la señora Nora Fabeluques. Como saben, todos los años podemos participar de este hermoso evento, que es algo bien típico de lo que es la provincia de Mendoza, digamos, o las otras provincias que realzan lo que es el vino y lo que es la vitivinícola en Argentina. En este caso, los importadores están buscando los exportadores para comprar. Es un matrimonio que se hacen ofreciendo los mejores vinos a los compradores que deseen hacer esta oferta. Entonces, para eso, vamos a poder entrevistar a la señora Nora Fabeluques, de aquí, de la ciudad de Nueva York, y a la señora Raquel, quien ha viajado desde Argentina para poder participar en este evento. Con ustedes, le dejamos no solo las tomas de lo que es la galería y lo que es el Testing Wine, sino también las declaraciones de los participantes de este evento. Bueno, yo no conozco mucho de vinos, pero aquí tenemos a la experta, usted, Nora Fabeluques, que está acá para explicarnos qué se trató este evento. Estamos en el Consulado Argentino, haciendo nuestro cuarto tasting anual de vinos argentinos que buscan importadores. Este sería un negocio de business to business. Las bodegas están buscando una casa y la oferta es bastante diversa. Tenemos, por supuesto, Malbec. No podemos dejar de tener Malbec. Tenemos Malbecs, tenemos Bonardas, hay un Tanat de Salta, hay una bodega de Salta, otras de Patagonia, así que muestran la diversidad de Argentina y seguimos empujando la marca argentina. Qué bien, eso estaba yo viendo. Hábleme acerca de la cepa. La cepa, bueno, la cepa primaria, el caballito de batalla nuestro es Malbec. Malbec es una uva que en Argentina ha florecido extraordinariamente. Los vinos son muy golosos. Tienen una buena calidad de fruta, aroma, los taninos son dulces y suaves y los hace un excelente vino para beber cantidad. ¿Con qué nos recomiendan esto? ¿Con qué tipo de comida? Siendo argentina, tengo que decir, por supuesto, carne, ¿no? Pero hay distintos estilos de Malbec. Tienes un Malbec que es mucho más liviano, que puede ir con hamburguesa o pizza también. No necesariamente tenemos que ir a los grandes steaks. Pero después tenemos Malbecs que son añejados en madera, que tienen un mayor cuerpo, un nivel más grande de acidez y tienen también los aromas secundarios por la madera. Y eso se hace, con eso hay que comer un steak. Perfecto. Bueno, nos está ilustrando muy bien usted, ¿eh? Muchas gracias. De veras, de veras, gracias por este tipo de explicación que nos está dando. Porque muchos no sabemos realmente, probamos un vino. Sí. Podemos diferenciar qué es dulce y qué es seco y frutoso, pero no sabemos realmente qué está detrás de todo eso. Sí, es realmente interesante. Y más, cuando yo empecé a trabajar en la industria de vino, miraba una botella, una copa y no entendía. Y de pronto fui a la región vitivinícola, fui a Mendoza. Y cuando llegué a Mendoza y vi todo el trabajo que está atrás. El vino no es solamente lo que está en la botella, es el trabajo de la gente que trabaja la tierra. Es Dios que nos ayuda con el sol. Y es el trabajo humano, ¿no? Lleva mucho trabajo hacer una botella de vino. Así que estamos inspirados. Eso es lo más importante, porque aquí estamos degustando estos vinos, estos ricos vinos, pero detrás de todo eso está la mano de obra campesina. Exactamente, exactamente. Con honor y orgullo. Así es. Muchísimas gracias, Nora. Un placer. De veras, gracias a ti de nuevo. De veras, hicimos un recorrido por todo esto y nos dimos cuenta cuántas personas están exponiendo sus vinos. Sí, realmente tenemos una selección de 18 bodegas extraordinario. Extraordinario. Muchas gracias por haber venido. Saludos. Gracias a usted. Gracias a usted. Y aquí estamos. Como siempre, para servirle a New York, México. Te ven los grandes eventos aquí en la Gran Manzana, en New York. Muchas gracias. 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 Estamos con Raquel Correa, quien ha venido desde Argentina representando no solo a los vinos argentinos, sino a lo que es toda la producción que hay detrás de una bodega que representa cualquiera de las ciudades de Argentina que saben de vitiminícola y no solo eso, sino que tienen bien en alto el nombre de Argentina. Muchas gracias por participar Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias Magela a vos y por estar hoy con nosotros en esta actividad que es muy importante para la promoción y continuar con el crecimiento de la venta de vinos argentinos. Hoy estamos aquí en el consulado para promocionar y hacer conocidas a estas bodegas que hoy están aquí buscando importador y comercializar sus productos en este mercado que para nosotros es el más importante. Raquel, sabemos obviamente que el caballito de batalla es Malbec, pero sabemos también que en esta cuarta anual, digamos, sequin de importadores hay unos nuevos vinos de otras zonas de Argentina. Exactamente, tenemos bodegas de las diferentes zonas productivas de Argentina, tenemos bodegas de Salta hoy aquí, de Patagonia, de Mendoza, de San Juan, y eso es muy importante porque habla del crecimiento, del desarrollo también del terroir y de las diferentes variedades que Argentina tiene para ofrecer a lo largo de toda su extensión. Entonces es muy importante que la gente hoy vea eso y deguste la diversidad que tenemos para ofrecer. Bueno, como por ejemplo nos podés poner, sabemos que hay un vino nuevo de Patagonia que es una diversidad diferente a lo que conocemos que es el Malbec. Aquí en Nueva York el Malbec es un vino muy conocido, pero de otras regiones de Argentina nos podés decir qué otros vinos o qué otras zonas. Sí, hay diferentes variedades, tenemos aquí Tanats, tenemos Caverna de Sauvignon, tenemos Blends con Malbec, tenemos Blends en Bonardas, tenemos Torrontés del Norte, hay una gran variedad. Es un abanico amplio y de muchas variedades que son obviamente no nuevas, pero sí nuevas para Argentina, digamos, en el sentido de promocionar algo diferente y más allá del Malbec. Muchas gracias y es un placer viajar imaginariamente de la mano de alguien que realmente conoce el tema, teniendo nuestro paladar, el sabor del mejor y exquisito vino argentino. Así los dejo para que puedan disfrutar de las imágenes de lo que fue esta velada. Muchas gracias, Magela Grafiña. Gracias, Magela Grafiña.